Nuestra enemiga invitada de hoy, la sexy Tilsa Lozano. Hola, yo soy Maricris. Yo soy Tilsa y hemos venido a cumplir nuestras fantasías. Yo creo que todos los hombres tienen la obsesión por la colegial, ¿no? Sí. Sí. Yo soy mucho más tímida normalmente, pero sí cuando me disfrazo, sí me meto en el personaje, no me la creo. ¿Y cómo haría la mucama? Bueno, la mucama es un poco sometida, me imagino, ¿no? Porque tiene un patrón, un jefe, entonces tiene que estar limpiando y a la merced del patrón, tiene que ser su misa. Explícame qué pasa con esto. Eso es caramelo, hay que limpiarlo, es caramelo, el caramelo se come, ¿no? Uno por uno. Uno. Creo que uno por uno nos vamos a demorar mucho. Me acuerdo, arranchamos y nos comemos unos pantofos, ¿no? Y de ahí... Y de ahí, ¡surprise! ¿Cuáles son las ventajas de saber utilizar un vibrador? Ahí ya está. No me matas. No te hagas. Es un pescado. Claro. Parece un pescado. No entra, pues, es un vibrador externo. ¡Monga! ¿Cómo un vibrador externo? Solamente para por encimita, pues, ¿no? Ya, para el clítoris. Claro. ¿Ves? Es una palabra súper científica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!